Comenzamos el segundo bloque en esta edición de Desde las Bases, con información que tiene que ver ahora con los compañeros y las compañeras gastronómicas. Así es, porque los trabajadores gastronómicos van a estar participando en dos importantes torneos a nivel nacional. Uno tiene que ver con una competencia de asadores y otro es el segundo torneo internacional de cocina. Nosotros estuvimos en la sede gremial y dialogamos con el secretario gremial Tomás García al respecto. Que nos da los detalles de estas actividades. Bueno, están con muchas actividades. En principio enviando representantes de la provincia a distintas competencias. Sí, estamos en eso. En el día 4 y 5 tenemos cuatro compañeros que van a estar representando a la provincia. En el segundo torneo internacional de cocina que se va a realizar en la provincia de San Luis, en la delegación de Udgra de la provincia de San Luis. Así que van dos compañeros de Río Grande, dos compañeros de Ushuaia a representarnos en el torneo. Bueno, participan todas las provincias, todas las delegaciones del país. Por otro lado, también hay una competencia de asadores. ¿Están participando activamente de esto también? Sí, el día 8 se va a estar realizando en Buenos Aires, en Capital Federal, el torneo federal de asadores. Eso va a ser en la zona del obelisco. Van a participar asadores de todo el país. Los jurados van a ser los parrilleros de las parrillas más importantes de Buenos Aires. Parrilleros y dueños de parrillas. Algunos cocineros famosos. Nosotros vamos a mandar dos personas que nos representen. Uno de Ushuaia y un compañero de acá de Río Grande. Así que van a estar compitiendo para participar más que nada. Es la primera vez que vamos a participar de este tipo de torneos. Seguramente son actividades que entusiasman a los compañeros por la posibilidad de representar a la provincia. Bueno, el desafío de estar compitiendo con chefs y asadores, en el otro caso, del resto del país. Sí, sí, más que nada es una buena iniciativa. Es una posibilidad de que los compañeros puedan viajar, puedan participar de este tipo de torneos. La verdad que están muy contentos por la presencia nuestra en ese tipo de eventos. Así que, por nuestro lado, muy contentos con eso, ¿no? También están cediendo la sede, en este caso para un curso que se está desarrollando. Sí, veníamos con capacitaciones para empresas. Habíamos acondicionado el salón que teníamos para dar ese tipo de cursos. Así que ahora, en este momento, están dando un curso de comedia regional. Trucha, Cordero Fueguino, creo que se está trabajando con Rui Barbo, productos de la zona. La capacitación la está dando el chef Marcos Araya, del Instituto Fueguino de Gastronomía, junto con el Infoetour. Y bueno, junto con nosotros que les prestamos las instalaciones. Así que el curso va a durar, son dos etapas, una a la mañana, de 10 a 13 y de 15 a 17, 30. O sea, dura el día, se da la capacitación y termina en el día. Más allá de la cuestión que tiene que ver con lo reivindicativo, bueno, el tema salarial, paritaria. Es importante que desde el gremio se impulsen este tipo de actividades, ¿no? Sí, más allá de que la situación no está muy bien y que, bueno, nosotros ya cerramos paritarias. Cerramos más o menos como veníamos cerrando los últimos años. No estaba tan mal, nunca alcanza. Pero bueno, al margen de eso, siempre estamos con las capacitaciones. Hemos arrancado este año y lo vamos a seguir haciendo en el transcurso del año que viene. Tenemos también cursos de capacitación para los dirigentes nuestros. Estamos realizando en Buenos Aires. Una semana al mes viajan dirigentes de Ushuaia y de Río Grande a hacer capacitaciones en un curso que se ha dado para todo el país, para las delegaciones de todo el país. Para todos los dirigentes del país se están dando un curso a nivel nacional. Así que estamos participando de eso también para adquirir un poco más de experiencia y estar un poquito más preparado para defender a los compañeros, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones por estas iniciativas. No, gracias a ustedes. Y así compartíamos los detalles de esta importante actividad que se va a llevar a cabo allí en la zona del Obelisco, como es el caso del Torneo Nacional de Asadores. Una actividad que seguramente más de uno quisiera estar de jurado. Seguramente. Envidia para quienes le tocan esta tarea y mucha suerte para los compañeros tanto de Ushuaia como de Río Grande que van a estar participando. Cambiamos de tema ahora porque esta semana hubo una medida nacional que impulsaron las centrales que agrupan a los sindicatos docentes de todo el país. También ATE a nivel nacional y otras organizaciones estatales reclamando por la situación que se está atravesando a nivel económico y social. También reclamando la apertura de paritarias. Y aquí en nuestra ciudad esta tarea, esta protesta tuvo también una repercusión. Estuvimos nosotros en la Plaza Almirante Brown. Allí el SUTEF montó una radio abierta, dialogamos con Soledad Rotaris y esto nos decía. Una actividad que tiene que ver con el acompañamiento de esta medida nacional y también con reclamos locales. Sí, estamos llevando adelante, nos quedan dos semanas totalmente intensas con respecto a la campaña nacional, con respecto a la quita de tutela sindical de los trabajadores docentes y bueno, reforzando, juntando firmas. Hoy hacemos acá una radio abierta en el marco del paro nacional. Tenemos compañera Verónica Andino, Ale Gómez, Elena Romero, que viajaron a la ciudad de Buenos Aires y estuvieron hoy cortando Callao y Corrientes, también encabezando ese pequeño corte en la misma campaña, en el mismo tenor. Y el día jueves haremos una desobligación a partir de las 15.30 con levantamiento de firmas en los distintos sectores, supermercados, negocios, porque bueno, entendemos que es un problema de todos los trabajadores y que en algún momento nos va a llegar a todos, digamos, ¿no? Nosotros la estamos peleando para que no les pase al resto ni a nosotros tampoco. Mientras tanto, ¿la justicia sigue tomando medidas de quite de tutela sindical? Bueno, sí, han tomado una decisión totalmente amedrentadora con respecto a los trabajadores y de castigar y cercenar lo que es el conflicto social, digamos, todo lo que... Ay, no me sale la palabra. Criminalizar la protesta, digamos, no me salía esa palabra. Así que bueno, nosotros en ese marco estamos llevando adelante toda medida contra la criminalización de la protesta. Por ahí también estamos sumando distintas escuelas, distintas asambleas. Por ahí lo que no se cuenta es que hay un rechazo y un repudio desde el sector docente donde no existe la normalidad que el gobierno aduce, porque si se recorrieran las instituciones se vería que no hay instituciones que no tengan asambleas, digamos, pero eso no sale en ningún lado y no se informa, digamos, ¿no? Y es una forma y una medida que los docentes están llevando adelante y que incluso quieren avasallar porque hay amenazas constantes con respecto a las asambleas que se producen en las escuelas, que son más del 80% de las instituciones tienen asamblea hoy en la provincia. ¿Tampoco hay normalidad porque hay muchos edificios con problemas edilicios? Sí, volvemos a la realidad que no se cuenta, digamos, ¿no? Es una parte de lo que no se quieren sentar a tener paritaria también. Entendemos que apenas nos tengamos que sentar en paritaria van a tener que salir a responder qué es lo que han solucionado en cuestión de edilicia, porque entendemos que nunca se fundamentó el gasto de los 100 millones que se entregaron a principio de año. Tenemos instituciones que no tienen agua, tenemos instituciones que se inundan, tenemos por ejemplo la CEPED no tiene agua, ayer con Piedra Buena, por ejemplo, los alumnos fueron los que hicieron sentada porque tenían los baños inundados e incluso los alumnos son los que determinaron qué hacer, digamos, no qué reclamar, digamos, por la salubridad de ellos principalmente. Así que bueno, entendemos que hay varias instituciones que no constan como deberían estar. Por ejemplo, la Escuela 14 está funcionando en el IPES y ni siquiera tienen colgados los pizarrones con la inseguridad que eso produce, digamos, ¿no? Si se cae un pizarrón arriba de un niño, ¿quién es el responsable, no? Así que bueno, estamos bastante complicados. Entonces, la idea es intensificar las medidas en contra de esta criminalización de la protesta y en contra de lo que se pretende que es la exoneración de las compañeras y los compañeros. Sí, tenemos dos semanas, como dije anteriormente, bastante importantes donde va a haber varias reuniones en la Ciudad de Buenos Aires. La Comisión de Derechos Humanos de Buenos Aires tiene una participación importante y fundamental en todo esto. Nos han abierto todas las puertas a los distintos diputados y eso es muy bueno para nosotros. Muchas asociaciones sindicales del resto del país. Nosotros el día 13 vamos a estar relevando el levantamiento de todas las planillas de las firmas, el relevamiento de las firmas y de todo el país. Se va a estar juntando todas porque se han distribuido en todo el país. O sea que tenemos la solidaridad de todos los compañeros a nivel nacional. Eso se va a presentar todo junto. Y también tenemos que vamos a participar del Congreso Nacional de la Mujer en Rosario, el 8, el 9 y el 10, donde el preencuentro de acá de la ciudad de Tolguín fue muy importante porque logró salir de la comisión donde se encontraba la exgobernadora Ríos, que es una de las que firmó la exoneración de nuestros compañeros y la exoneración de la compañera Verónica Alfonso, que es la primera mujer en democracia, digamos, y primera mujer con pedido de exoneración, digamos. Y tenemos en ese Congreso, en el pre-Congreso salió como escrito el pedido de que se quite esta sanción a Verónica Alfonso, digamos. Y va a ser acompañado por todas las delegaciones de distintas provincias, de ADEMIS, de ADOSAC, de otros gremios a nivel nacional, digamos, que ya han dicho que van a dar su apoyo dentro del Congreso de la Mujer. Muchas gracias. Que la vamos a esperar a la gobernadora porque ella va a ir, exgobernadora, que seguramente ella va a ir a poner palabra. Y perdón que aclare, pero se tuvo que comer en la comisión de política y mujer, tener que firmar el documento y ser partícipe del documento que se resolvió ahí, la no quite de tituela a Verónica Alfonso, digamos. Era el testimonio de la Secretaría de Derechos Humanos del SUTEF, se refería a esta jornada nacional y también a la situación particular que están atravesando aquí en la provincia con la criminalización de la protesta y esta intención de quitar los fueros y exonerar a dirigentes del gremio. Así es, toda nuestra solidaridad con estas actividades, con estas medidas que lleva adelante la unión de gremios. Ahora vamos a una nueva pausa aquí en Desde las Bases y enseguida regresamos con información acerca de esta conferencia de prensa multisectorial en torno a la cuestión Malvinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!